Los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León se han reunido en Ávila con el vicepresidente y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades para celebrar la Comisión de Coordinación Territorial. Hemos hablado del proyecto de ordenación del territorio, saben que lo aprobó la Junta y lo envió a las Cortes hace apenas seis días. El último proyecto de ley, saben que llevamos cinco años trabajando en la ordenación del territorio, ya hemos aprobado tres leyes que tienen que ver con la ordenación, un decreto y este es el último paso que faltaba. Lo hemos enviado a las Cortes y hemos hablado de una reforma profunda que queremos hacer en cuanto a la estructura de las delegaciones territoriales y los servicios territoriales. Esta ordenación del territorio persigue la prestación de servicios de calidad, especialmente en el medio rural. Un ejemplo de ello es la atención a las personas con dependencia que en esta comunidad alcanza una cobertura de más del 99%. Y seguimos avanzando porque sin duda si hemos conseguido prácticamente llegar a la plena atención en dependencia, tenemos retos por delante para seguir mejorando lo que es la atención y mejorar la atención a nuestros dependientes. En primer lugar, porque estamos trabajando en una estrategia de envejecimiento activo y prevención de la dependencia, la primera que va a tener esta comunidad y que además va a ser muy pionera y muy de vanguardia en lo que se refiere a mejorar la atención y la prevención de la dependencia. Estamos trabajando con la Consejería de Sanidad en una plataforma de atención sociosanitaria que va a conectar el sistema social, el sistema de responsabilidad pública, los servicios sociales con los servicios sanitarios. Estamos también trabajando en el marco del diálogo social en una regulación para acreditar los centros prestadores de servicios del servicio de ayuda a domicilio. La consejera también ha abordado junto a los delegados territoriales el tema de la red de protección a las personas y a las familias.